Buenos días mis yogis, ¿cómo están? Bienvenidos a el yoga y tu salud mental. Mi nombre es Wendy Pitta y el día de hoy vamos a realizar nuestra clase paso a paso. El día de hoy vamos a realizar una asana avanzada, se llama kurmasana o la tortuga. Es una posición que requiere mucha flexibilidad. Sin embargo no quiere decir que todos no podamos hacer la clase, claro que sí, todos podemos hacerla porque vamos a hacer muchos ejercicios para aumentar la flexibilidad y lograr la asana que queremos. ¿Listo? Y no solo esta, sino lograr otras asanas un poco más avanzadas que requieren flexibilidad, piernas, espalda, cintura y brazos. ¿Listo? Entonces no se preocupen, esta clase es para todos. Paso a paso quiere decir, explico muy bien cómo se realiza cada asana para llegar a la asana principal, en este caso la tortuga o kurmasana. Y el viernes, o sea mañana, vamos a hacer una clase más activa de vinyasa yoga flow, en la cual vamos a llegar a la misma asana que el día de hoy, ¿verdad? Pero ya diferente, quiere decir que ya no es paso a paso, sino es una clase más activa. Entonces si la quieren intentar también, bienvenidos. Vamos a iniciar en su casa, ¿no? Posición fácil, vamos a sentarnos, si quieren cruzar piernas, como ustedes se sientan más cómodos, pongan un cojín debajo de sus glúteos, inhalen, exhalen, pongan sus hombros arriba y atrás, cierren los ojos, pongan sus manitos en las rodillas, respiren tranquilamente, concéntrense, concéntrense en el aquí y en el ahora, para hacerlo con más facilidad, si quieren concéntrense en su respiración, como entra y como sale el aire, como fluye. Vamos a cantar el mantra una vez para iniciar la clase. Vamos a poner nuestras manitos frente al corazón, inhalo. Inhalo. Om, nuevamente pongo mis manitos en las rodillas y voy a pensar, voy a traer la intención de la práctica, si quiero lograr. Dibujo una hermosa sonrisa en el rostro, abrimos los ojos y vamos a dar inicio a la práctica de asanas. Vamos a iniciar abajo, vamos a calentar un poco el cuerpo para que después lo podamos elongar. Cuatro puntos, perfecto. Inhalo, gato, vaca, inhalo, vaca, exhalo, ombligo adentro, gato, inhalo. Curvo mi espalda, lo último que llega es mi cabeza, mirando hacia arriba, meto ombligo también, no lastimo lumbar, exhalo, ombligo adentro, casi tocando mi espalda, mi columna vertebral. Y lo último que llega es mi cabeza es mi cabeza. Inhalo, devuelvo, abata, exhalo, controlo mi respiración. Inhalo, nuevamente. Exhalo. Muy bien. Posición neutral. Ahora al inhalar subo pierna derecha, no la subo mucho para no encurvar lumbar. Tengo que activar abdominales también aquí. Y pie y mano izquierda hacia adelante. Sostenemos. Inhalo, exhalo. Voy a llevar, se toca codo con rodilla y curvo espalda. Abdomen fuerte. Inhalo, exhalo. Enrosco mi cuerpo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. estiro nuevamente. Y manito en el suelo, pierna en el suelo. Y repetimos al otro lado. Para lo que no duelan las muñecas, recuerden, tienen que apoyar todos los dedos y no hacer fuerza solo en la muñeca. La muñeca es lo que menos hace fuerza. Lo que hace fuerza es el dedo gordo, el dedo corazón y el dedo chiquito. Los otros dos también, pero esos son los que más fuerza hacen. Son nuestra base. estiro pierna izquierda. Elevo. Mano derecha hacia el frente. Sostengo. Abran bien esos dedos de la mano izquierda para apoyarlos bien. Inhalo, exhalo. Repito mismo movimiento anterior. Codo con rodilla. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Última vez. Inhalo, exhalo. Perfecto. Devuelvo, inhalo. Y bajo manito y bajo pierna. Perfecto. Pongo metatarsos de los pies en el suelo. Doy un paso con mis manos hacia adelante. Inhalo, subo caderas a perro boca abajo. Si quieren aquí caminen un poco para que se empiece a estirar un poquito el cuerpo. Muy bien. Ahora traten de llevar talones hacia atrás. Suben. Piecitos quedan en puntas. Inhalan, exhalan, talones atrás. Ahora en dinámica. Vamos. Tabla. Exhalo, talones atrás. Perro boca abajo. Inhalo, tabla. Exhalo, talones abajo. Tabla, talones abajo. Tabla, talones abajo. Tabla. Primera viñaza el día de hoy. Ponemos rodillas. Vamos a chaturanga. Deslizo a una cobra. Buñangásana. Estiren ese pecho. Ábranlo. Y caderas hacia atrás. Toco mis talones. Y subo, perro boca abajo nuevamente. Inhalo, pierna derecha arriba. Exhalo entre mis manos. Muy bien. Hacemos pequeños pulsos aquí. Empezamos a estirar ese cuerpo. Muy bien. Dejenla inquietito. Tientan el estiramiento. Posición del corredor. Muy bien. Y con leve impulso voy hacia adelante. Pongo pierna izquierda al lado de la derecha. Y quedo en uttanasana. Inhalo, adho, uttanasana. Exhalo, uttanasana. No presionen todavía mucho el cuerpo. En dinámica, inhalo, adho, exhalo, uttanasana. Dinámica, inhalo, estiro, espalda, exhalo. Llevo hacia mis piernas. No lastimen, no fuercen su cuerpo. Escúchenlo. Hasta ahora estamos estirando. Muy bien. Inhalo, pierna. Subo mi cotronco. Exhalo, uttanasana. Perfecto. Muy bien. Inhalo, subo brazos. Exhalo, bajo, uttanasana. Inhalo, pierna derecha atrás. Y esta vez no tan atrás. Y no voy a dejar que se estire mi pierna izquierda y pierna derecha también. Y aquí quedo. Y en dinámica, inhalo, estiro, espalda. Exhalo, bajo. Inhalo, estiro. Exhalo, bajo. Toco mi pierna, si puedo. O hasta donde alcance, ¿ok? Y no presionen y no hieran su cuerpo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Muy bien. Ahora llevo pierna izquierda atrás. Quieren una tabla. Chaturanga, si quieren completa o si no, con rodillas en el suelo. Vamos a perro, boca arriba, estiren la espalda. Exhalen, perro boca abajo. Y repetimos, misma secuencia, al otro lado. Inhalo, pierna izquierda arriba. Exhalo entre mis manos. Posición del corredor. Y empezamos con pequeños pulsos aquí. Dejen quieto y bajen esas cadenas. Muy bien. Con leve impulso. Ups. Vamos hacia adelante. Inhalo nuevamente. Misma dinámica. Inhalo, estiro. Exhalo. Esta vez vamos a intentar llevar manitos atrás para elongar un poco más. Inhalo, estiro. Exhalo, atrás. Inhalo, estiro. Exhalo, atrás. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Subo. Despacio redondeo la espalda. Inhalo. Llego. Atadasana. Inhalo. Subo pierna izquierda. Exhalo. Exhalo. La llevo hacia atrás. Inhalo. Subo brazos. Exhalo. Bajo hacia el suelo. Y quedamos en la misma posición anterior. Llegamos de otra manera. Inhalo. Exhalo. 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 Bajo. Y toco rodilla. Digo, pantorrilla. Rodilla. No llega a la cabeza. No llega a la rodilla. Sino a la pantorrilla. ¿Ok? Estiren esa espalda. Sientan cómo se estiran toda esta parte de nuestra pierna. La parte de atrás. Inhalen. Exhalen. Ya deben estar sintiendo que lo hacen mucho más fácil. Exhalen. 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 Muy bien. Y pierna atrás. Tabla. Chaturanga. Perro boca arriba. Y perro boca abajo. Estiren esa espalda. Traten de bajar talones al suelo. Cada vez un poquitito más. Muy bien. Inhalo. Pierna derecha arriba. Estiren fuerte. Exhalo. Entre mis manos. Muy bien. Al inhalar voy a hacer un pequeño impulso. Y voy a llevar esa pierna izquierda hacia arriba. Pero voy a empujar para llegar con mi cabeza a la pierna derecha. Simplemente hacia donde alcancen. ¿Ok? Inhalan. Vuelven a corredor. Exhalan. Empujan. Inhalan. Vuelven a corredor. Exhalan. Exhalan. Empujan. Últimas dos. Inhalan. Exhalan. Y última. Inhalan. Y al exhalar sostenemos. Inhalan. Muy bien. Pierna al lado de pierna derecha. Y esta vez abro un poquitito mis piernas hacia las caderas. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Casi que meto mi cabeza entre las piernas. Inhalo. Subo como una bolita. Manos al cielo. Exhalo. Tadasana. Muy bien. Inhalo. Pierna derecha arriba. Exhalo. Hacia atrás. Giro caderas. Giro pie derecho. Udhita trikonasana. Inhalo. Abro brazos. Exhalo como una cuerdita. Me jalo hacia mi lado izquierdo. Abdomen fuerte. Glúteo fuerte. Y voy bajando aquí. Si no pueden bajar, simplemente quedan aquí. O un poco más abajo. No se apoyen sobre la rodilla. ¿Ok? Voy aquí en la tibia. Y si no, por completo. Y si no bajan por completo al suelo. Sostienen aquí. Bien. Seguimos estirando. Muy bien. Bajo. Por completo. Manitos al suelo. Ahora volteo mi pie izquierdo. Inhalo acá. Exhalo. Voy a bajar mi cuerpo hacia el suelo. Que mi cabeza toque el mat. Si no es posible, simplemente bajo hasta donde alcance. ¿Ok? Si algo, pues toco solo mis... Cojo mis dedos gordos. Y pucho. Ayudo a que baje un poco más. Si llego muy fácilmente al suelo. Cierro un poco las piernas. Y bajo. Y estiro aún más. ¿Ok? Sostienen acá. Recuerden rótulas de las rodillas activas. Muy bien. Revolvemos. Y camino hacia mi pierna derecha. Quedo nuevamente en el lunge. Y repetimos viñas. Pierna izquierda atrás. Plancha. Chaturanga. Perro boca arriba. Perro boca arriba. Y perro boca abajo. Y vamos a repetir lo mismo hacia el otro lado. Inhalo. Pierna izquierda arriba. Exhalo. Entre mis manos. Y nuevamente. Y nuevamente en dinámica. Inhalo. Aquí. Exhalo. Subo pierna. Y bajo. Al inhalar. ¿Listo? Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Última vez. Inhalo y exhalo. Quedo. Y llevo pierna al lado de la izquierda. Uttanasana. Esta vez abrazo mis piernas. Perfecto. Subo redondito, redondito. Tadasana. Perfecto. Inhalo, pierna izquierda arriba. Exhalo hacia atrás. Y ahora, Uttgita Trikonasana hacia el otro lado. Inhalo, abro brazos y exhalo como una cuerda que me jala, me inclino y llego a la posición en la que me encuentre sin forzar el cuerpo. Inhalo, abro brazos y exhalo. Inhalo, abro brazos y exhalo. Y esta vez con manos camino hacia atrás. Lo más que pueda. Inhalo, abro brazos y exhalo, abro brazos y exhalo, abro brazos y exhalo. Inhalo, abro brazos y exhalo. Abro brazos y exhalo. Si no ponen aquí, sientan el estiramiento. Si ponen con el impulso solo de sus piernas, cambiamos de lado, si no caminen, quiere decir impulso, piernas, cambios. Si no, apoyo mis manos y llego al otro lado. Nuevamente cambio bloque, manta, almohada, lo que tenga allí abajo y sostengo. Nuevamente cambio bloque, manta, almohada, lo que tenga allí abajo y sostengo. Y aquí abro cadera, sigo abriendo. Sonrían. Muy bien. Y bajamos por completo al suelo. Perfecto. Estiro pierna derecha, pierna izquierda la dejo aquí, dobladita. Inhalo, al exhalar trato de tocar mi pie. Listo. Si no alcanzo, simplemente quedo aquí, donde esté y estiro, ¿ok? A donde alcance. Si es muy difícil, poner la manito acá. Si quieren, pónganla al lado para apoyar un poco. ¿Ok? Lo ideal es que estiren toda esta parte de la espalda. Devuelven. Ahora, hacia el otro lado. Aquí nuestra manito. Inhalen, al exhalar, cogen ese hermoso pie. Inhalen. Me volvemos. Muy bien. Estiro las dos piernas. No abran todavía a su máximo. Simplemente abran donde se sientan cómodos. Listo. Y ahora vamos a hacer pequeños pulsos aquí. Bajo, subo. Exhalo, bajo. Inhalo, subo. Piernas activas. Piernas activas. Inhalo. Muy bien. Inhalo, subo brazos. Exhalo, bajo hacia mi pierna derecha. Pero hasta donde alcance. Si aquí es mi máximo, llego hasta allí. Si no, cojo un cinturón. Amarro mi piecito y voy bajando poco a poco. Listo. Cada uno en su versión. No lastimen. Ya veremos cómo podemos llegar a la posición. Si repetimos, yo sé que vamos a lograrlo. Y quienes puedan, bajan por completo y ponen frente en su tibia. Perfecto. Al otro lado. Inhalo. Exhalo. Perfecto. Y ahora al centro, la parte más difícil. Inhalo, estiro esa espalda. Lo ideal no es encorvar espalda para llegar al suelo. ¿Ok? Tienen que estirarla. Me voy a correr un poco por si de pronto el video está corto. ¿Ok? Inhalen. Exhalen. Bajen espalda. Hasta donde alcancen. Y si alcanzan aquí, aquí estiran y mantienen. Y si pueden bajar en codos, aquí mantienen. Y si pueden bajar un poquito más, aquí mantienen. Recuerden. Recuerden espalda recta. Y si pueden un poquito más, simplemente estiran manos y bajan. Volvemos. Y si pueden bajar un poquito más, vamos a cerrar un poco las piernas. Y si pueden bajar un poquito más, vamos a cerrar un poco más, vamos a cerrar un poco las piernas. Y si pueden bajar un poco más, llevo caderas hacia la derecha, caderas hacia la izquierda. Y creo que ya estamos listos. Vamos a poner aquí nuestras piernas como posición de mariposa. Hagamos mariposa, relajemos un poquito. Muevanlas como la mariposita. Muy bien. Ahora, para llegar a la posición, lo que debemos hacer es metemos nuestras manos debajo de las piernas. ¿Listo? Así. Como si fuéramos a llegar con la cabecita. ¿Listo? Pero esta vez no vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es, las manos se van a estirar a los lados y vamos a estirar esas piernas. Empezamos a estirarlas. Quienes, si llegan acá, ahí quedan. Estiran, mantienen un poquitico y relajan. ¿Ok? Y los demás, quienes puedan, simplemente estiran, 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 estiran hasta llegar a la posición. Estiran, 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 estiran esos brazos, esa espalda. Y ya estamos en la posición. Para devolver, simplemente levantan un poco las piernas y devolvemos. Cierro piernas. Y ya estamos en la posición. Cierro piernas. a frente hacia los pies y no alcanzan hasta donde alcancen pueden encorvar aquí la espalda aquí la ideal es que la frente toque los pies, ok? seguimos preparando nuevamente y nuevamente manitos hacia abajo estiro manos y empiezo a estirar piernas caminen poco a poco con esos hermosos pies manos caminan todo camina bajo, bajo estiro muy bien, salimos perfecto, cerramos piernas piernas a la derecha piernas a la izquierda muy bien vamos a cerrar caderas un poco porque las abrimos bastante vamos a la posición de cuatro puntos pierna derecha sobre pierna izquierda y voy hacia atrás siento sobre ella quienes quieran repetir, quieran seguir intentándolo lo pueden hacer, están calientes para elongar un poco más el cuerpo muy bien hacia el otro lado sonrían perfecto vamos a Shavasana última posición del día de hoy relajamos y empezamos el día pie derecho pie izquierdo a lo ancho de nuestro mat manitos a los lados del cuerpo cabeza apoyada y relajo aquí todo el tiempo y como los los i Gracias. Muy bien, empezamos a mover nuestros deditos de los pies, deditos de las manos, inhalamos profundo, exhalamos, movemos rodillas, codos, estiramos el cuerpo. Y nos dejamos caer hacia el costado derecho de nuestro cuerpo. Perfecto. No abran los ojitos. Cuando se sientan listos, eleven su tronco, se sientan otra vez en su casa, en la postura fácil. Llevan manitos frente al corazón y vamos a cantar el mantra OM una vez más. Inhalo. OM OM Abrimos los ojos, dibujen una hermosa sonrisa en el rostro, inician este hermoso día. Me despido. Namasté. Gracias por acompañarme en esta hermosa rutina de elongación y flexibilidad para lograr la postura de la tortuga okurkazana. Espero les haya gustado muchísimo. No olviden dejar sus comentarios en la parte de abajo, decirme qué clases les gustan más, qué clases no, qué clases les gustaría ver en el canal. Y también no olviden suscribirse, pinchar la campanita para no perderse nuevos videos. Y nos vemos mañana en nuestra clase de viñaza flow. Namasté. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!